Hola a todos los miembros de nuestras fuerzas familiares y grupos de valor del sector defensa. Con gran entusiasmo desde el Ministerio de Defensa queremos invitarles a la primera Feria Sectorial de Servicios y Bienestar Ministerio de Defensa Nacional. Un espacio único de integración y servicio que tendrá lugar en la plazoleta del Centro Internacional Tequendama en Bogotá este 8 de noviembre desde las 8 am hasta las 5 pm. Esta feria ha sido creada para reunir en un solo lugar a todas nuestras instituciones, las Fuerzas Militares, el Comando General, Ejército Nacional, Armada de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional, así como a nuestras entidades adscritas y vinculadas al sector defensa, GESED. Queremos entregarles una amplia oferta de trámites y servicios pensada para atender las necesidades de nuestros usuarios, ciudadanía, personal militar activo y sus familias, civiles veteranos y sus beneficiarios, entre otros grupos de valor. Además encontrarán actividades recreativas e integración para disfrutar en familia y descubrir juntos los beneficios y oportunidades que el Ministerio de Defensa ha preparado para ustedes. Los esperamos para que juntos vivamos esta gran experiencia en la primera Feria Sectorial de Servicios y Bienestar Ministerio de Defensa Nacional.